Nos falta dar ese paso renovador, ese primer paso, que es el más importante de todos, el paso hacia la reconciliación. De nada vale silenciar los fusiles si seguimos armados en nuestros corazones. De nada vale acabar una guerra si aún nos vemos los unos a los otros como enemigos. Por eso, por eso necesitamos reconciliarnos.